Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una jornada más del verano cultural que organiza el Ayuntamiento de Villaralbo. Entramos en la recta final y hoy como ayer tenemos una noche auténticamente primaveral. Pienso y deseo que vamos a presenciar una fenomenal actuación por el Grupo La Nota. Yo sin más les dejo con ellos. Gracias. 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 Gracias.